Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amiri Islamia en Barbadeli. Ahora nos encontramos en el módulo 28 del paper Cultura y Civilización Española en el que vamos a continuar hablando del arte de Andalusí. En este módulo vamos a continuar hablando de manifestaciones artísticas que se desarrollaron en la península ibérica durante la etapa correspondiente al dominio musulmano. Esto es desde la llegada de las primeras tropas desde el norte de África en el 711 hasta la conquista definitiva del Reino Nazarí de Granada en 1492 por parte de los Reyes Católicos. Muy vinculados al arte andalusí están dos peculiares estilos artísticos de la Edad Media, el arte mozárabe y el arte mudéjar. En ambos se aprecia la influencia del arte musulmano. El mozárabe corresponde al arte de los engrados desde tierras musulmanas a territorios cristianos. El mudéjar corresponde al de los musulmanes que vivieron bajo dominio cristiano y que continuaron utilizando su saber hacer artesanal y artístico en este contexto. Así, muchos albañiles, carpinteros, estuquistas y demás desarrollaron estilos híbridos, mezclas del románico o del gótico con elementos propios del arte musulmán. En esta sección analizaremos algunas de estas manifestaciones artísticas. El contexto histórico para el arte musulmán en la península ibérica es el mismo que vimos en el módulo anterior, con las siguientes divisiones políticas. Una primera etapa de dominio cordobés. En esta etapa Córdoba se convierte en la capital primero de un emirato con una dinastía independiente de la dinastía abasida de Bagdad. El emirato abarca desde 756 al 929. En este punto de la historia de Al-Ándalus, la población musulmana peninsular estaba formada mayoritariamente por árabes instalados en las ciudades y bereberes, mayormente en el entorno de Bagdad. A esto había que añadir una importante presencia de sirios que eran mayoritarios en las fuerzas militares y que en consecuencia tenían gran fuerza en la toma de misiones. Estas etnias se enfrentaron entre sí para hacerse con el mayor número de tierras y no tardaron en sumir al territorio conquistado en el caos. En este contexto se produce en el 750 el derrocamiento de la dinastía omeya en el poder en Damasco. Los abasíes inician el exterminio sistemático de los miembros de la dinastía omeya logrando solo sobrevivir a Abderramán, quien llegó a Al-Ándalus en el 756 y se proclama independiente fijando la capital en Córdoba. Este primer emir consiguió unificar las diferentes fuerzas musulmanas que se peleaban entre sí y terminó por unificar la península ibérica bajo dominio musulmán con la conquista de Zaragoza en el 779 y también de Pamplona. La organización del emirato estuvo a cargo de su sucesor, Abderramán II, quien logró una rápida islamización de la península, si bien la mayoría de la población del territorio, conocido como Al-Ándalus, continuó siendo cristiana hasta bien entrado en el siglo X. Finalmente, la llegada al trono de Abderramán III supuso el último paso en la separación con respecto a Bagdad y la culminación del poder político centralizado en Córdoba. El califato es establecido en el 929, si bien en apenas 100 años se había desvanecido. Para una explicación más detallada se puede consultar el módulo 27. Los reinos de Taifas. La guerra civil que puso fin al califato comenzó en 1009 con el asesinato del hijo de Almanzor y la deposición de Ishan II. A lo largo del conflicto, los diversos contendientes buscaron la ayuda de los reinos cristianos, pero esto solo contribuyó a mayor confusión, hasta el punto de que la ciudad fue saqueada varias veces destruyéndose la impresionante residencia del califo Medina Zahara. En apenas 20 años hubo 10 califas distintos, entre ellos Ishan II restaurado. En medio de este caos político, bélico y económico, diferentes regiones del califato fueron declarándose independientes del inexistente poder central, Almería, Murcia, Badajoz, Valencia, Zaragoza y muchas otras ciudades. Con la deposición final del califa en el 1031, el territorio quedó dividido en multitud de pequeños territorios donde se proclamaron independientes reyes procedentes de clanes árabes, bereberes o eslavos. La decadencia política supuso paradójicamente un ascenso de las diferentes artes del mundo musulmán. La razón es simple. Hubo una creciente rivalidad entre las diferentes taifas que querían reivindicar la herencia del prestigio y la autoridad del califato. Esta situación se tradujo en el terreno artístico en la emulación de modelos cordobeses. No obstante, es evidente la decadencia en la pobreza de recursos materiales en comparación con la época del califato, debido en gran medida a las continuas parias que pagaban a los reinos cristianos. Por esta razón, y por la dispersión estilística entre las diferentes taifas, es difícil determinar de modo preciso unas constantes artísticas para este periodo. A lo largo del periodo conocido como Baja de la Media, las fuerzas cristianas van avanzando hacia el sur, reduciendo el número de taifas y el territorio bajo dominio musulmán. Hubo dos grandes intentos de restablecer la unidad política de Al-Ándalos por parte de sendas dinastías de origen norteafricano, los almorávides y los almohades. Finalmente, el imperio almohade se va debilitando hasta que en el 1212, tras la batalla de las Navas de Tolosa, se abre el camino hacia el sur a los conquistadores cristianos. El único foco importante de la existencia tiene lugar en la Andalucía penibética, donde se forma un nuevo reino, con la dinastía nazarí al frente. La capital se establece en Granada en 1237. La constante presión cristiana redujo paulatinamente el reino, terminando con la capitulación de Granada el 2 de enero de 1492. De este modo, desaparecería el último bastión islámico de Al-Ándalos. Vamos a hablar ahora sobre la tendalusía. La llegada de los musulmanes a la península ibérica, existía una tradición manufacturera textil basada básicamente en tejidos de sencilla factura elaborados en telares verticales y posiblemente ligada al ámbito privado. La lada y el vino fueron las fibras textiles más utilizadas, siendo destacada su calidad por los escritores latinos, quienes también hacen mención a las sustancias tintorias entre las que destacó la obtención de la púrpura. En época de Miral y Califal, surgieron en la ciudad de Córdoba con el patrocinio de emires y califas, fábricas de tejidos. Los monarcas buscan emular a los grandes talleres de Bagdad y el Cairo, que ya se habían convertido en grandes focos de producción de arte. En el ámbito textil, predominan los motivos vegetales y figurados geometrizados. En consecuencia, la llegada de los musulmanes supuso una eclosión del arte textil en los territorios de Al-Ándalus basado en las materias primas tradicionales. También se introdujo la cría del gusano de seda, sericultura, procedente de China, donde ya se había desarrollado la técnica milenios antes, lo que posibilitó la organización de una industria de lujo. La cría del gusano de seda y de la morera se introdujo en Al-Ándalus hacia el año 740 a través de una ola de migraciones procedente de Siria, que se instalan en la zona de Granada y Jaén, cuyas condiciones climáticas favorecieron el cultivo. Esta novedad permitió la aparición de productos de lujo no solo para el mercado interno y para el resto del mundo islámico, sino también para los territorios cristianos del norte. Este floreciente comercio constituyó una fuente generadora de amequeza en la sociedad islámica hasta el punto de que se convirtió en la primera actividad industrial del mundo musulmán. Un ejemplo claro del elemento textil lujoso es el pelo o al maizar del califa Ishan II, un largo trozo de tela que servía de tocado envolviendo la cabeza como un turbante y descendiendo hasta los brazos. La decoración se divide en tres espacios horizontales. La central es de color negro y en ella aparecen medallones octogonales. Dos con esquemáticas figuras humanas mientras que en el resto encontramos cuadrúpedos y aves. Las laterales muestran una decoración epigráfica que desarrolla la siguiente inscripción. En nombre de Dios el clemente el misericordioso que la bendición divina la prosperidad y la larga vida sean los atributos del imán el siervo de Dios y San el que es el objeto de su benevolencia el emir de los creyentes. Las dimensiones del tocado son 109 centímetros de largo y 18 de ancho y está realizado en rino seda e hilos de oro. Además de la seda la buena calidad de la lana procedente de la Bética permitió que se instalara en Valencia un importante foco de producción y exportación de productos derivados de la lana que se distribuían desde este puerto por todo el Mediterráneo. Hay que destacar la producción de alfombras cuya singular técnica consiste en ir atando sucesivamente un cabo a las urtibres del tejido base que al cortarse producen la característica superficie pilosa. Otro de los tejidos que destacó en Al-Ándalus fue los basados en el cáñamo destacando la ciudad de Armeria y Zaragoza. También el algodón fue un material originario de India que ya se conocía en el mundo mediterráneo que se comercializaba tanto en bruto como en manufacturado. Pero con la llegada del elemento musulmán el cultivo del algodón en la península pasó a ocupar un lugar importante en la economía especialmente gracias a la exportación. Vamos a hablar ahora sobre la cerámica andalusí. La cerámica que se desarrolló durante la época árabe incluso parcialmente en el periodo posterior fue una de las artes más importantes de Al-Ándalus. Destacan las elegantes vasijas y también los vidriados y los azulejos. La técnica de la cuerda seca fue una de las más innovadoras empleando materiales cerámicos como uso arquitectónico algo relativamente desconocido hasta entonces. Esta técnica era conocida en el mundo musulmán desde época omeya pero alcanza un desarrollo excepcional en Al-Ándalus especialmente durante la época califal y posteriores del siglo X en adelante. La técnica de la cuerda seca permite que ella mezcla de colores durante la cocción de la cerámica abriendo surcos en la pieza. Estos surcos se rellenan con una mezcla de manganeso que le da su característico color verde mezclado con elementos grasos especialmente aceites aceites de vinaza o grasa posteriormente con los colores predeterminados se llenan los espacios que quedan entre las líneas permitiendo que esta separación cromática de los motivos decorativos se consiga. Otra técnica de gran importancia es la conocida como técnica de verde y manganeso. Esta técnica de elaboración cerámica tuvo su apogeo durante el califato como elemento exquisito asociado al lujo palatino. Las sosijas de la residencia califal de Medina se elaboraban de esta manera y desde allí se expandió su flujo a todo el mundo hispano-musulmano. Tras la caída del califato se encuentran focos de elaboración de verde y manganeso en taifas como la de Maledio. La siguiente fotografía se puede ver en el ejemplo que data del siglo Ojo. Su continuidad se puede rastrear incluso más allá de 1492 fecha que marca el fin de la presencia política del Islam en la península ibérica. Es el fenómeno conocido como arte mudéjar y se caracteriza por la continuidad del uso de elementos cerámicos al servicio de la arquitectura. Se utilizó tanto en exteriores como en interiores portadas, torres, zócalos, arrimaderos, solerías y techumbra. También se observa continuidad de otras técnicas como la cuerda seca o el alicatado. Los principales centros productores fueron Valencia, Aragón y Sevilla. Otra de las técnicas de cerámica más empleadas durante la época andalusí es la conocida como loja dorada. Se propagó hacia el Andalus desde el norte de África y tuvo su mayor foco de producción en la zona de Levante desde la zona sur de Aragón hasta la actual Andalusía. Uno de los focos de mayor exportación estuvo situado en Manises en la actual Comunidad Valenciana. El proceso de elaboración de la cerámica de roja dorada era así. Se comienza con arcilla secada al sol lo cual evitaba grietas en la primera cocción. A este resultado se le aplicaba el vidriado con barniz blanco a base de plomo y estaño y la decoración en azul cobalto. Tras esta primera esmaltación pasaba la segunda cochura a altas temperaturas. Tras ella una vez enfriada se le daba a la pieza el aspecto tradicionalmente dorado utilizando para ello una mezcla de sulfuros de cobre y plata que se disolvían en vinagre y eran aplicados con un pincel. A esta cerámica se le aplicaba la cocción final y la pieza estaba lista. Vamos a hablar ahora sobre el azulejo en la luz y las piezas de azulejo árabe eran piezas de cerámica similares a las baldosas pero de un espesor mucho menor. Una de las caras está cubierta de esmalte impermeable con diseños que varían en composición y brillo lo cual les otorga el nombre de barro vidriado. Los diseños más empleados serán cuadrantes angulares y el color podría ser polícromo o monocromo. También se encuentran piezas de azulejo lisa o en relieve. El azulejo andalusí se utilizaba tanto en el revestimiento de superficies interiores como exteriores. Su uso es doble, constructivo y decorativo. Los azulejos andalusíes son un elemento omnipresente en la arquitectura andalusí. Aparecen en paredes, pavimentos y techos de viviendas, también en palacios y por supuesto en la arquitectura religiosa. Incluso se utilizaba en los múltiples jardines con los que la élite árabe decoraba sus espacios privados. Los temas de la decoración abarcan un amplio abanico desde sencillas composiciones geométricas o vegetales hasta motivos muy complicados. Vamos a hablar ahora sobre la época almohade. Durante la época almohade la decoración ya no tiene el lugar predominante que vemos durante el carifato de Córdoba. debido a su mayor rigorismo religioso los almohades aplicaron un repertorio caracterizado por la sobriedad el orden y el racionalismo con mucho espacio libre y entrelazados geométricos en el que predominan las formas vegetales lisas. La mayor novedad la encontramos en el edificio de mayor importancia de esta época la Giralda que por entonces era el alminar de la mezquita de la capital almohade. La composición consiste en una doble trama remboidal en dos planos formada por arcos decorativos superpuestos. Hablemos ahora sobre el Reino Nazarí. Frente al rigor de las construcciones almohades el Reino Nazarí establecido en Granada en 1232 se caracteriza por una extraordinaria profusión decorativa con importantes innovaciones y manifestaciones artísticas. La mayoría de ellas aparecen integradas en el gran complejo palacivo de este reino de Alhambra. Comenzada por Mohamed I fundador de la dinastía Nazarí a lo largo de los siglos se desarrolla un recinto amurallado jalonado de torres defensivas en las que se integran las viviendas palatinas jardines baños y todo el lujo de la corte. Aparte de estos conjuntos residenciales y protocolarios la ciudad también fue dotada con mezquita congregacional baños ceca barrio de servidores cementerio real y talleres. Sin duda el elemento artístico más importante de esta época tardía del arte hispano-musulmán lo constituye el uso masivo de elementos decorativos con valor arquitectónico. Para ello el empleo de las yeserías de estuco es fundamental pues constituye el recubrimiento de la gran mayoría de las superficies de los palacios. Las técnicas de trabajo del estuco alcanzaron un alto grado de sofisticación durante la época califal y continuaron tanto en las taifas como en los reinos cristianos que fueron muy permeables a influencias artísticas musulmanas. A modo de ejemplo el Alcázar de Segovia donde tuvo lugar la proclamación de Isabel la Católica fue ricamente decorado por artistas modéjaras. En la siguiente imagen correspondiente a la sala de la congregación se puede apreciar el lujo del artesanato la techumbre con decoración de madera. Las técnicas desarrolladas por los artesanos musulmanes en Granada y otras regiones fueron variadas. Por un lado estaba la técnica de cuchillo que requiere de una criba previa antes de amasar la mezcla de arcilla que es tallada. El acabado final se realiza puliendo el estuco hasta que quede brillante. Para frisos que utilizan un patrón de repeticiones y también para las inscripciones en sepulcros se utilizaban moldes en los que se dibujaba y tallaba el tema para después realizar un vaciado en distintos niveles de profundidad. Así se podían realizar temas vegetales epigráficos que posteriormente eran pintados o a los que se les aplicaba un dorado. En la construcción y decoración de la alhambra el uso del estuco tiene un papel tan fundamental que se hace omnipresente. La intención es doble. Por un lado la decoración sirve para enmascarar la pobreza de los materiales con los que se construía esencialmente ladrillo y otros elementos de poca calidad por otro realzar el conjunto y darle una apariencia lujosa. Para ello se recurría no solo al estuco sino también al alicatado empleando con frecuencia azulejos ricamente decorados. Las columnas eran cilíndricas y los capiteles tenían habitualmente dos cuerpos uno cilíndrico decorado con cintas y otro cúbico cubierto con arabescos. Los arcos empleados en la alhambra eran habitualmente peraltados y angrelados lo que le da su característica apariencia. Un ejemplo claro del uso del estuco lo encontramos en la sala de los aventerrajes cuya función principal fue la de servir de alcoba al sultán nazarí. Esta sala carece de ventanas pues se trataba de un cuarto privado y sin embargo los muros están ricamente decorados con estuco pintado. La cúpula estaba decorada con mocarabes que se reflejaban en la fuente situada en el centro de la estanza. Esta combinación creaba efectos lumínicos de gran belleza y de encanto pues al entrar la luz por la parte superior iba cambiando según las distintas unas del día. La mayoría de las salas privadas del complejo palaciego nazarí tienen elementos decorativos como el que acabamos de comentar. En la zona pública a pesar de haber continuidad estilística se aprecian diferencias. El palacio de los Arrayanes constituye el eje de la actividad pública del palacio y a su alrededor se distribuían las diferentes estancias. El diván del sultán y la sala de embajadores que es donde tenían lugar las audiencias más importantes. En estas zonas encontramos decoración en estuco y azulejos similares en técnicas a las ya mencionadas pero no así en intención. La intención de esta decoración es reforzar y resaltar el poder real. Así encontramos frecuentemente estuco en los que se inscribe a través de arabescos el lema de la dinastía nazarí Solo Alá es vencedor y la palabra bendición. El salón de embajadores estaba situado bajo la gran torre de Comares visible desde el exterior del complejo de la Alhambra. En ellos adonda el estuco y se repite en planchas la leyenda propia de los nazaríes Solo Alá es vencedor. En tres de los muros se abren tres espacios estrechos y alargados que son alcobas con sus correspondientes ventanas que iluminan la estanza. La alcoba que está justo frente a la puerta de entrada al salón estaba destinada al trono y allí se situaba el sultano. De este modo la luz exterior caía justo a su espalda iluminándolo y dejando al visitante en una zona más oscura. El suelo era de jerámica vidriada con los colores blanco y azul donde se podía ver como ornamento el escudo de armas de los sultanes de Granada que luego fue sustituido durante una restauración en el siglo XIX. Todo el perímetro está recorrido por un zócalo de azulejos. Especial atención merece la bóveda representa el firmamento a través de un impresionante artesonato de madera de cedro e incrustaciones de maderas. Es una auténtica obra maestra de la carpintería nazarí y una muestra más del alto grado de sofisticación a la que llegaron los artesanos hispanomusulmanes. Y termina aquí el monstruo dedicado al arte andalusí. Muchas gracias. 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 Gracias.